Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos otra vez una semana más a un tutorial de floristeria de la americana Rosa Eventos. Mirad, hoy voy a haceros unos centros de mesa, bueno voy a hacer uno, tengo que hacer unos cuantos más para un restaurante. Son para mañana, que mañana es sábado, y son para unas bodas de oro, para celebrar el aniversario de 50 años de casados. Voy a utilizar flores clásicas, pero voy a utilizar también flores más silvestres como a mí me gustan. Entonces, este Lilium oriental rosado tirando a rojizo tan bonito que combina perfectamente con los tonos de esta clavelina. Y como os digo, vamos a aligerarlo con flor de arroz y con waxflower o flor de cera. En este caso utilizaremos una de color rosa pálido. También, mirad, perdón, vamos a cubrir con este lecho cuero, que es lo que siempre utilizamos para cubrir nuestro oasis. Y voy a utilizar este eucalipto, que es Eucalipto Baby, ¿lo veis? Y tenemos también este. Este es el eucalipto dólar, veis que son muy diferentes. Uno tiene las hojitas más anchas, que es el dólar, o, perdonad porque tiene otro nombre, no recuerdo ahora, bueno, a lo largo del vídeo si me acuerdo os lo digo, pero bueno, se conoce comúnmente como eucalipto dólar. Y también, veis, el Baby Blue, que es el eucalipto que siempre se ha utilizado en floristería, tiene las hojas más pequeñitas. Menos movimiento, pero hoja más pequeña. Así que, sin más explicaciones, sin más rollo, vamos a seguir con nuestro vídeo y vamos viendo cómo elaborar este centro de mesa. Bien, pues mirad, he escogido esta base de mimbre. Esta base de mimbre tiene como un cubito como de zinc y luego va recubierta con esta especie de mimbre que es como si fuese una cesta. Como yo siempre utilizo cosas hechas a mano, prefiero utilizar recipientes únicos que no estén todos hechos en cadena, siempre tienen fallos, ninguno es igual que el otro. Entonces, este por ejemplo, es un poquitín, un poquitín más alto de este lado que este, pero no importa porque eso lo vamos a suplir con las flores, entonces no se va a matar. Entonces, mirad, yo tengo aquí alguna cortada ya porque ya he hecho unos cuantos centros, porque tengo que hacer el principal que va a ser este, que va a ser grande y luego unos ramitos más, unos árbitros más pequeñitos que son otros ocho para las otras mesas. Entonces, como veis, vamos a empezar definiendo la forma de nuestro centro. Yo no quiero una forma, como os digo, muy, muy, muy compuesta, porque vamos, a pesar de que es un centro para unas bodas de oro y que se supone que es gente más mayor, que presumiblemente es más clásico, tampoco nos interesa hacer cosas como demasiado de moda y demasiado antiguas. Entonces, cubrimos esta parte del oasis para que no se vea un poco sin estructura, no es necesario ir dándole esa formita redondeada y es suficiente. Vamos a hacer así un centro redondito y no muy alto, porque ya la base en sí es demasiado alta, entonces, o sea, no es que la base sea demasiado alta, sino que la base ya tiene cierta altura, entonces tampoco nos vamos a pasar poniéndonos arreglos altos, porque como ya os dije el otro día, si vas a hacer un arreglo de mesa y lo vas a hacer alto, asegúrate de que sea suficientemente alto como para no molestar la conversación entre los comensales. Y si no, arreglos bajitos es lo suyo. Esta va a ser una mesa muy pequeñita porque en sí la mesa de los que celebran el aniversario es de cuatro, así que imagino, no lo sé porque no los conozco, esto es un encargo del restaurante, pues me imagino que será la pareja en cuestión y dos hijos. Entonces, cubrimos nuestra base y utilizamos algo de eucalipto. El eucalipto no importa que esté caído, es lo que queremos conseguir, no queremos que el eucalipto todavía dé más altura a esta base. Eso no nos interesa, como os digo, la altura no es lo que nos interesa en un centro de mesa, a no ser que sea mucha la altura. Esos centros que se hacen en cartelabros, que se hacen en estructuras metálicas, copas de cristal o similares, pero que son altos, altos de por sí. Entonces, estas ramitas, vamos a alargarlo un poco, sin que sea simétrico, porque este no vamos a hacerlo simétrico, no voy con esa intención, si luego sale simétrico saldrá, pero no es esa mi intención. Y es un poco, perdonad por el ruido, porque hoy estoy grabando todavía más temprano y el problema de grabar temprano es que hay más tráfico de lo normal. ¿Veis? Lo que he hecho ha sido tapizar la base, no lleva un esquema concreto, no lleva una disposición concreta. Se la vamos a dar con las flores, pero no con los verdes. Así. Bien, pues como os decía yo, como os decía antes, vamos a utilizar alguna flor clásica porque no queremos arriesgarnos demasiado cuando no conocemos al cliente. Como os digo, esto es el encargo del restaurante, no es un encargo del cliente directo, entonces no conviene arriesgarse demasiado con ello. No lo conocemos, entonces vamos a hacer una cosa intermedia, a medio camino entre lo clásico y algo más moderno, más desestructurado como suelo hacer de hoy o más de estilo salvaje, silvestre o como queráis llamar. Mirad, he cogido las flores abiertas del Lilium y voy a utilizar tres, ya sabéis, el famoso triángulo redondo. Ya creo que lo vamos a bautizar así, como el triángulo redondo. Los disponemos entre ellos de forma redonda a una... esta es la única simetría que va a ver los tres Liliums. A una distancia igual entre unos y otros. Y mirad, os voy a explicar una cosa. Aparentemente este Lilium que veis aquí, en la imagen lo veréis un poquitín más alto, pero es que el Lilium se abre muy rápido y de un día para otro, con lo cual este Lilium que ya está muy abierto, ya se ha bajado y se va a bajar todavía un poquito más. Y este mañana estará abierto, entonces estará más bajito. Tenéis que tener en cuenta la apertura de las flores. Eso es muy importante, porque no todas las flores reaccionan igual. Entonces hemos hecho nuestro triángulo redondo. Y mirad, lo que voy a hacer va a ser poner el clavelín en el medio. Y luego ir rellenando con la flor de arroz y con la flor de cera. Bajita, como os digo, también, ¿vale? Para hacer como una especie de almohadón o como de relleno con ellas, ¿vale? Mirad, no sobresalen por encima de los Lilium. En este caso, el Lilium va a ser nuestra flor principal, ¿de acuerdo? Nuestra flor protagonista, digamos. Rellenamos. Sin esquema aparente, vamos rellenando los huecos que tenemos entre los Liliums. Creo que eso ya os ha quedado claro de mis otros vídeos, pero como hay gente que no ha visto todos los vídeos, como hay gente que solo ve un vídeo y ya está, o el que necesita, pues así. Vamos a hacer un poco de caída con estas flores, ¿veis? Esta dobladita. Entonces, aprovechamos esa caída. Debemos aprovechar la caída natural de las flores para hacer este tipo de arreglos, ¿de acuerdo? Vamos haciendo así. De modo que queden como una especie de faldita los clavelinas. No sé cómo les llamen, si vosotros les llamáis de alguna forma diferente a las flores a las que yo las nombro, yo os agradezco que lo comentéis porque la gente luego a la hora de conseguir las flores, igual en su país, no las conocen así. Entonces, si vosotros conocéis nombres diferentes, yo os lo agradezco que me los dejéis en comentarios. Del mismo modo que os digo lo que os digo siempre, que si el vídeo os gusta y si habéis llegado aquí, si queréis seguir recibiendo las notificaciones del canal, dadle un me gusta, haced un comentario, compartidlo con quienes creáis que le pueda interesar y suscribíos, activáis la campanita y así siempre YouTube os notificará cada vez que yo subo un vídeo. Mirad, la flor de cera la venden de dos modos, cerrada y abierta. Cerrada es con una especie de vallitas que también se aprovechan o abierta con la flor. Este lado, mirad, ya lo hemos cubierto. Este vamos a cubrirlo aprovechando todo, la flor cerrada y la abierta. escoged siempre las que tengan más caída para hacer los bordes. Son las que mejor se os van a acoplar siempre. ¿De acuerdo? Así que, así. ¿Veis? ¿Cómo va quedando? Pues ahora nos queda este de aquí, que vamos a aprovechar estas. Muy bien. Ahora, simplemente nos queda reaprovechar el resto. Por ejemplo, esta. En este caso sí podemos utilizar este escapullito para los centros de mesa porque es algo que va a quedar mañana y luego el restaurante lo desecha. Rara vez es que lo aprovechan fuera del día del evento. Entonces, en estas cosas que solo tienen que durar un día es cuando podemos aprovechar flores que tengan menos duración. No flores viejas, no me malinterpretéis, sino flores que por su estadio natural tengan una duración más corta. Y entonces esas flores lucen muy bonitas en los arreglos, pero si son para regalar y a los dos días están mustias, pues no procede regalarlas ni utilizarlas, pero sí en eventos se pueden utilizar. Y vamos poniendo un poco por aquí y por allá estos capullitos del Lilium. No los estructuréis demasiado porque el Lilium marca muchísimo la composición. Entonces, estos los voy a poner, mirad, estos dos están más altos y este como un poquitín más acompañando a este eucalipto que está más largo. Y lo mismo de este lado, hacemos esta estructura así. De modo que ambos lados quedan simétricos sin ser iguales. Aquí llevamos tres cogollitos de Lilium y de este lado solo uno. Y solo nos queda ir rellenando con flor de cera y flor de arroz. Por ejemplo, aquí en el medio, en este huequecito, flor de cera. Lo importante es que no se vean huecos y que no quede escaso de flor, ¿vale? Y como os digo siempre, las flores pequeñitas son las que cubren y las que matizan y resaltan a las flores más protagonistas. Mirad, aquí hemos colocado antes una flor de cera, con lo cual vamos intercalando flor de cera y flor de arroz unas con otras, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí combinamos. Y mirad qué combinación tan bonita hacia el Lilium cerrado con todas las flores que vamos colocando. Reforzamos aquí la caída con otra flor de cera. Así. La flor de cera va genial con este tipo de cestería de mimbre. En general, todas las flores de estilo silvestre van muy, muy bien con las cesterías tradicionales y con materiales naturales como el mimbre, la madera, incluso la cerámica. Veis, lo que estoy haciendo con estas más pequeñas es acentuar esa sensación de caída, esa sensación como de paraguas. Y voy a irlo haciendo con algún eucalipto y con alguna flor. No todas al mismo nivel, esta queda ligeramente más piesa que esta. Esta tiene más movimiento. Y lo veis así. Nunca desechéis esto porque si no lo aprovecháis en esta composición, podríais aprovecharla en otra. En este caso, sí, la vamos a aprovechar. Otro huequecito, pues otra flor de cera, de arroz, perdón. Y ahí no hemos colocado nada de flor de cera, con lo cual vamos a hacerlo ahora y aportarle más caída, movimiento y soltura. Mira, este eucalipto es perfecto para eso. Vamos viendo que más o menos quede la misma cantidad de flores por todas partes sin que queden exactamente iguales. como os digo, ir tapando agujeritos, cubriendo huequecitos, porque donde aparentemente no se ve, sí se ve. Y todas las flores que vayáis poniendo han de tener su lugar. No taparse unas con otras. Incluso los verdes tienen su protagonismo y sus puntos, sobre todo sus puntos de protagonismo. Mirad aquí, por ejemplo, esta está sin nada de flor pequeña. Por ejemplo, aquí, una flor de arroz. Da igual, si yo la coloco aquí, complementamos con flor de cera. Si yo la coloco aquí, lo complementamos del otro lado. Es flexible. La colocación de estas flores es flexible. El próximo día, os adelanto ya, que a lo mejor subo el vídeo por la semana antes. Estáis acostumbrados a que siempre lo suba el viernes. En mi caso lo subo aquí, es de madrugada. En algunos países no es de madrugada, pero la semana que viene lo subiré a mediados de semana porque voy a hacer composiciones para Pascua. Ya os había hablado de alguna cosa. Os enseñaré alguna que ya tengo hecha y haremos alguna nueva. Bueno. 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 ¿Cómo va quedando? Creo que está quedando una cesta preciosa. Aquí en el centro no tenía nada de flor de cera, solo las cerraditas, así que vamos a colocar un pequeño ramillete. Lo podemos meter más hacia abajo y hacer ese efecto como de almohadón que hacemos con la paniculata, que es para lo que nos sirven las suaves pequeñas. Sirven tanto para hacer de relleno o de almohadón, digamos, como de base, o hacer que un diseño tenga más movimiento. Mirad, aquí flor de arroz, flor de cera, pero aquí llevamos flor de arroz aquí, nos falta una flor de cera. Y la dejamos que salga y que caiga. Listo. ¿Veis que aquí no es como en la otra composición? Aquí se ve el helecho. Aquí sí queremos que se vean los diferentes verdes, porque como os digo, es más clásico y no importa que se vea el helecho. Necesitamos aquí, no sé si se aprecia, que tenemos como mucha flor, entonces necesitamos algo que alivie esto y lo mismo de este lado que ahora os enseñaré. En medio de estas flores no lo vamos a dejar como una faldita, sino que le vamos a dar su protagonismo en medio de estas flores, que lo he colocado aquí y sube un poquito más. Lo mismo me sucede aquí y lo mismo me sucede aquí. Como os digo, el eucalipto sirve para aliviar ese estaticismo de las flores más clásicas. Y no importa, en esta composición no importa que se tapen algunas más. Preferible es que se vean todas, pero si se tapan no pasa nada. Esta se intuye, es demasiado grande y de este lado tenemos tres, por lo tanto no importa taparlas. Esta no la vamos a tapar porque solo hay una de este lado. Y yo creo que voy a matizar aquí con un poquito de flor de arroz y ya. La flor de arroz es una flor que a mí me encanta, me rechifla. Ahora, listo, ¿veis? Pues ahora, lo veis aquí, pero os voy a hacer como hago siempre, una vista del centro. Luego ya en la miniatura lo veréis como queda. Y aquí, con el teléfono, haremos un pequeño vídeo rápido para que veáis. Como veis, es una cestita natural. Y mirad qué cosa tan bonita. Sirve para centro de mesa, serviría incluso para un regalo. En este caso, para unas bodas de oro. ¿Veis lo que os decía? Que esta queda como más metidita. Esta mañana, que se abra más, le hemos dejado aquí su espacio para que no tape ninguna flor. Como veis, no he apretujado las flores. Y del mismo modo que aquí. No va a tapar las clavelinas. Entonces, con mucho las apretujará un poco y hará este efecto. Lo mismo que aquí. Así que os dejo y hasta el próximo día. Muchísimas gracias y buena semana. Gracias. Gracias.